... Esta es la Marisma de Rubín en San Vicente de la Barquera... ...un terreno que por un lado tenemos... ...la típica marisma natural... ...desde hace millones de años que se ha formado... ...y que el sistema mareal, el agua sube y baja... ...dos veces cada 24 horas... ...y otra parte de la marisma que hace... ...más de 100 años que ha sido desecada... ...esta forma parte de nuestro proyecto... ...conseguir que esta parte desecada... ...vuelva a ser parte de todo el ecosistema natural... ...de esta zona de marismas de San Vicente de la Barquera... ...el proyecto iniciado con el apoyo... ...de la Fundación del Banco de Santander... ...y la colaboración inestimable... ...de los propietarios del terreno... ...que es el Ministerio de Medio Ambiente... ...pero los usufructuarios que es... ...una empresa de celulosas... ...esto estaba lleno de eucalitos... ...ahora los eucalitos se han retirado... ...el terreno vuelve a ser un terreno público... ...y el terreno se devuelve a la naturaleza... ...uno de los procesos que ya está sucediendo... ...es que los muros de contención se desmoronan... ...y están permitiendo que el agua... ...cuando sube la marea... ...entre dentro de la zona que estuvo... ...tanto tiempo seca sin inundarse... ...es el inicio del proceso de recuperación natural... ...de esta zona... ...todo esto era una zona seca... ...donde durante decenas y decenas de años... ...nunca había entrado más agua que el de la lluvia... ...ahora ya tenemos... ...todo el flujo intermareal... ...entrando y ocupando toda esta zona... ...en la marisma teníamos dos especies... ...que ocupaban prácticamente todo el territorio... ...por un lado los eucalitos... ...una especie que se utiliza industrialmente... ...para fabricar pasta de papel... ...pero otra especie invasora... ...como es el bacaris... ...que ha llegado desde... ...muy lejos desde América... ...y es una planta... ...que compite con las especies autóctonas... ...de esta zona, de este territorio... ...nuestro principal trabajo ha sido... ...erradicarlas... ...para luego proceder a la inundación... ...en estas marismas... ...tenemos presencia de águila pescadora... ...una especie extinguida... ...así que... ...a la vez que aprovechamos... ...la recuperación de la marisma... ...también aprovechamos la recuperación de esta especie... ...en algunos de los árboles que vamos a dejar... ...instalamos nidos artificiales... ...o posaderos... ...como este... ...justo al lado del río... ...que está lleno de peces... ...y que facilitan la pesca... ...por lo tanto es un atractivo... ...para que las águilas pescadoras... ...se queden también... ...en esta área que se va a inundar... ...y en los terrenos que había eucalitos... ...los hemos quitado... ...hemos plantado... ...fresnos y encinas... ...tratando de recuperar un poco... ...el bosque autóctono. ...